Ven mi amor, acércate un poquito a mi, que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Ven, quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Ole tu, ole con ole, ole yo, ole con ole mi bayón, que está muy sabroso Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Ven, quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Ole tu, ole con ole, ole yo, ole con ole mi bayón, que está muy sabroso Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Solo un cigarro, calma me espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¡Sandra Lillón! Dime que has hecho, con mi cariño Que como un niño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Música 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música ¡Gracias! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmar Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Sandra Lillón Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música Música ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Solo un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Sandra Villana Sandra Villana Sandra Villana Dime Dime qué has hecho Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 Ven mi amor Acércate un poquito a mi Que contigo Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Kitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con olé Olé yo Olé con olé Mi bayón Que está muy sabroso Kitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Y ven Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Música Música Y teneris tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con olé Olé yo Olé con olé Mi bayón Que está muy sabroso Mi bayón Kitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Bailando juntos este bayón de Madrid Porque dice que yo no lo he querido Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de no observarle Quiero que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando 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 de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Como quieres tu que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Que en mi vida existe tu Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Solo un cigarro calma me espera Cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro calma me espera Me acompaña Me acompaña porque me enseña a esperar Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro estar ¿Dónde? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Sandra Villana Sandra Villana Dime Dime qué has hecho Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Ven mi amor acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar El bayón de Madrid Gitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay qué sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con olé Olé yo Olé con olé Mi bayón Que está muy sabroso Gitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Ven Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Y del 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 bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay qué sabroso mi amor Ay qué sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón Ya se va a terminar Olé tú Olé con olé Olé yo Olé con olé Mi bayón Que está muy sabroso Por la razón Gitana eres tú Y muy quitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye susurros de no observarle Quiero que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Música Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor Tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Te mi amor Tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Sol un cigarro Calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Sandra Lillón Sandra Lillón Música Dime que has hecho con mi cariño Que como un niño Que como un niño busca mamá Abro la puerta No estás en casa No estás en casa No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quieres tú que te echara cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurros de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las grisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!